¡Hola faraduleros y faraduleras! ¿Cómo están? ¡Muy buenos días! Bienvenidos a este canal, daremos mucha información de espectáculos el día de hoy y vamos a iniciar con información de cine porque me fui a ver la película de Judy. Esta película es una película biográfica, es una película que nos habla de la historia de Judy Garland, una de las actrices más emblemáticas de los Estados Unidos en su historia y que muchos la recordarán por la película del Mago de Oz. La película trata, justamente se ubica en el declive de Judy Garland, como a los 46 años empieza a tener problemas de salud y sobre todo económicos, como de alguna manera está en la quiebra, le tienen que quitar a sus hijos y todo lo que pasa alrededor de esta gran estrella. La contratan para hacer unas presentaciones en un gabaret de Londres, donde sí la quieren contratar, donde sí la quieren tener, cosa que no pasa en su país. Entonces Judy Garland empieza a tener muchos conflictos con las personas con las que trabaja y muchos conflictos con ella misma. Ella tiene un conflicto muy fuerte con ella misma. Emocionalmente no se encuentra en su mejor momento. Y de eso va un poco la premisa de esta historia. Yo creo que el gran acierto de la película de Judy, que además está nominada al Oscar y que René es la protagonista y que René es también otra de las nominadas a la estatuilla, yo creo que de lo que llama mucho más la atención es que tienen una historia muy poderosa. Tienen una historia en sus manos poderosísima. La historia de una mujer que tiene la gloria por la industria del cine, es decir, la elevan a lo más alto, pero también la misma industria le hace muchísimo daño. Sin entrar tantos en detalles, aquí yo les estoy contando cosas muy generales para que la vean. Es una película muy conmovedora. Es una película que nos estruja el corazón más de una vez. Que tiene un soundtrack divino, divino. La fotografía igual no me fascina y no me vuelve loco, pero es lo de menos. Porque el soundtrack y la historia y las actuaciones están brutales. La protagonista está genial. Hizo una super creación de Judy. Y yo creo que les recomiendo este fin de semana, si van al cine, vean la película de Judy, Judy Carlana. En Noticias del Espectáculo hay una noticia muy desagradable que se ha generado estas últimas horas. Y se trata de Daniel Río Lobos. Daniel Río Lobos es un exacadémico que estuvo en la Academia Bicentenario. Que muchos también ubicarán porque al inicio de su carrera lo fotografiaron al lado de Juan Gabriel. Y se hablaba de que tenían una relación sentimental, aun cuando era un menor de edad. Bueno, Daniel después está en la Academia, logra llegar creo que a la semifinal. No estoy seguro si llegó a la final. Bueno, el caso es que ahora está involucrado en un súper escándalo. Porque resulta que unas imágenes que están en el programa de Gustavo Adolfo Infante, donde se puede ver que se pelea con una de sus vecinas. Se pelea por una cosa bastante tonta. O sea, no sé si les ha pasado que a veces los vecinos quieren como no permitir que la gente se estacione en frente de su casa, etc. Y ponen botes. Eso es muy común en muchos lados. Es una cosa, la verdad, bastante absurda porque la banqueta es para todos, realmente. Y creo que sí es como absurdo. Mientras no le tapes la cochera a alguien, pues no tendrían por qué hacerlo. Total de que entonces, por eso es que empieza esta discusión. Por algo tan simple que se puede solucionar tan fácil. En los videos se ve a Daniel ir con un cuchillo, amenazarlos. Y lo peor son las amenazas hacia menores de edad. Es terrible cómo amenaza a Daniel, cómo pierde los estribos. Yo, cuando veía las imágenes, decía, es que no puede ser. Porque yo conozco a Daniel Río Logos. He tenido la oportunidad de platicar con él en persona, de convivir con él. Y me parece un tipazo. Y me parece un tipo súper tranquilo. Yo pensaría que es un tipo súper alivianado y súper tranquilo. Pero hay que considerar que a lo mejor había alcohol o alguna otra sustancia de por medio. Ahora se habla de que estar en una clínica de rehabilitación. Y definitivamente se tiene que rehabilitar. Definitivamente estas cosas no pueden seguir pasando. Y yo invito de verdad que la gente que está cerca de Daniel, lo ayuden. Porque más allá de la imagen, públicamente, tiene que ver con el ser humano. El ser humano al parecer no está bien. Tiene una violencia impresionante. Es bastante irracional. Bueno, así que el escándalo está bastante complicado. Por una cosa tan simple, tan sencilla de solucionar, se volvió una bola de nieve. Lamentable. En información de música, Ricky Martin. Ricky Martin está estrenando una canción que se llama Tiburones. Y ya la pueden escuchar en Spotify. La pueden escuchar en YouTube. La pueden escuchar en iTunes. Bueno, ya salió el primer sencillo de lo que será esta nueva etapa musical de Ricky. Que además empieza con una gira de conciertos. Vendrá a nuestro país y viajará por el mundo. Y es el gran regreso del Boricua. El gran Ricky Martin. En información de televisión, Angelique Boyer podría regresar a través de una novela que originalmente es turca. Que ahora se adaptará a México. Y que será la productora Giselle González quien le dé esta remozada a la historia. Según la información que circula en internet, la telenovela se llamará Imperio de Mentiras. Imperio de Mentiras. Así se llamará la próxima telenovela de Angelique Boyer. En noticias de influencers o youtubers, el Scorpio Dorado está muy contento. Ya que está realizando un programa de televisión que también va a estar a través de esta plataforma en Estados Unidos. Parece ser que ya quiere radicar más en Los Ángeles. Y su primer programa va a estar Omar Chaparro. Va a estar Wherever Tomorrow. Y bueno, pues el Scorpio Dorado, que es uno de los personajes como más llamativos del internet. Que es muy irreverente. De hecho, mucha gente se está empezando a quejar de que sus videos más recientes son en Estados Unidos. Y que el Scorpio está un poco más light. Mucho más ligerito. Porque, pues en Estados Unidos te puedes meter en serios problemas de demandas y cosas así. Así que no puede molestar a los que van por la calle. Como lo hace en México. Curiosamente, ¿no? En México, de repente, creemos que todo se puede hacer. Que todo tenemos permiso para cualquier cosa irreverente. Y en este caso, cuando vas a Estados Unidos, dices, no, ¿a qué me voy a detener? Eso es de lo que se quejan muchos. Pero el Scorpio Dorado estrenará un nuevo programa. En información de televisión, Chanón Jurado saldrá del programa hoy. Así lo confirmó a través de las redes sociales con un tuit. Si me voy de hoy, el 31 de enero de 2020 es mi último día. Estoy emocionado por los nuevos retos que se vienen. Siempre he luchado por lograr mis sueños. Estoy feliz por dejar llegar nuevos aprendizajes en mi carrera como comunicador. Me voy en excelentes términos con Magda y Andrea Rodríguez. A quienes les agradezco todo el apoyo que me han dado durante estos casi dos años. Y como dicen, lo que viene conviene. Es lo que publicó Chano, que bueno, por supuesto que se le va a extrañar en el programa hoy. Se habla de que si no se fue en grandes términos con Magda Rodríguez. Él tiene que ser muy diplomático, lo cual es correcto. Pero sí se habla de que tuvo problemas serios con esta productora. Que parece ser que está teniendo problemas con bastantes personas. Así que Magda, Magda, ubícate, ubícate. En información de teatro, este próximo 14 de febrero se estrena en Ciudad de México. La obra La Reposición. De fiebre de sábado por la noche. Una puesta en escena protagonizada en su momento por John Travolta. Y que fue una película. Pues ahora es una obra de teatro que en México veremos. Como protagonistas a Raúl Coronado. Y también a la gran Irán Castillo. Esta semana corrieron a uno de los maestros de la academia, Jorge Romano. Él habló a través de redes sociales y dijo que está inconforme con su salida. Y que no lo dejara despedirse. Creo que no está padre, después de haber entregado tanto en un proyecto. Que no me dieran la oportunidad de hablar con ellos. Este año se enfocaron más en el show que en el canto. Totalmente de acuerdo, Mari. ¿Por qué me fui? Hay muchas cosas que se pueden decir y hay muchas cosas que no se pueden decir. Primero que nada, yo no me quiero meter en ningún problema. Porque yo firmé un contrato de confidencialidad. En ese contrato me encuentro completamente de las manos de decir cualquier otra cosa. Pero lo que sí les quiero decir es que ustedes son muy inteligentes. Y ustedes pueden ver muchas cosas de las que pasan. Muchas cosas. Y se puede ver cómo yo soy una persona bien honesta, bien directa. Y que creo que en un proyecto como ese, lo que se necesita es honestidad en muchos de los sentidos. Les quiero decir, y platicándoles todo mi background, yo he tenido muchos maestros en mi vida. Puedo decir que más de 100 maestros que se dedican a la música. Y cerrar este círculo, porque quiero decirles que el día de hoy yo cierro el círculo de la academia. El día de hoy será mi último post relacionado a la academia. Y espero contar con todos ustedes, mis niños. Me dicen, ¿por qué se salió, profe? Creo que ya lo dije. ¿Está comprado el show? Me preguntan. Me dice Franceli Fans. Lo vamos a extrañar mucho. Yo también. Hasta aquí la información breve del mundo del espectáculo. Como siempre, muchísimas gracias por estar conmigo. Te mando un abrazo gigantesco. De verdad, te invito a suscribirte a este canal. Nos vemos mañana domingo. Pasa extraordinario día. Hasta mañana. Gracias. Pero, hey. No, no, no. No te desconectes. A continuación, puedes ver dos de nuestros videos. Aquí en la pantalla te los vamos a dejar. Para que tú le des clic y simplemente vayas y veas mucho más contenido. Recuerda que este es el canal de información familiar de espectáculos de YouTube. Hasta la próxima.